...han sido neutralizados 53 jefes del grupo terrorista FARC, el número 1, alias Cano, el número 2, alias Ojoy, 51 jefes más primer nivel. En este tiempo, vienen incrementándose las capturas de los miembros de las milicias y redes de apoyo al terrorismo. En este tiempo, viene incrementándose la desmovilización, causando un efecto de deterioro y desgaste permanente sobre esas organizaciones criminales. En promedio, 5 personas diarias vienen ante la fuerza pública, se presentan y reciben la protección de los soldados, de los marinos, de los policías. Los defienden para que sus excompañeros no atenten contra su vida, no atenten contra su familia. Ese es el talante, la legitimidad, el profesionalismo que tienen nuestras Fuerzas Armadas, respetadas hoy en día por el pueblo, las instituciones más queridas de todas. Y al mismo tiempo, las instituciones que hoy en día son referente internacional en su comportamiento de derechos humanos, en sus estándares de derecho internacional humanitario. En este tiempo, las grandes bandas criminales vienen siendo fuertemente golpeadas. Todos los que eran jefes en el año 2012, ya no son más los jefes. Han sido capturados, están en la cárcel, o fueron extraditados, o están bajo tierra. Ese es el esfuerzo y el compromiso permanente de nuestras Fuerzas Militares y de Policía. Y hoy, ante las preocupaciones del día a día, de esa inseguridad callejera, de esa delincuencia que intranquiliza al ciudadano común y corriente, pero que no son problemas distintos a los que se viven en los demás países. Estamos llegando a esa normalidad. Y en ese sentido, se ha venido fortaleciendo la capacidad de la policía, como no ocurría en varias décadas, para responder allí. Y los resultados no se están haciendo esperar. Este año, estamos teniendo una reducción del homicidio en Colombia, el delito más grave que puede haber, en cerca del 20% en lo corrido del año. El derecho a la vida se está respetando más, por esa mayor presencia policial, por ese mayor incremento en equipos y en material que se han venido. Por ese mayor esfuerzo y modernización que se viene gestando desde la Fiscalía General de la Nación. Y de esa manera, está afectando esa actividad delincuencial. No olviden, por muchos años, fuimos del país con más homicidios por 100.000 habitantes en el planeta. Hasta hace muy poquitos años, nunca salíamos del quinto lugar como uno de los países con más homicidios en el mundo. Hace un mes, Naciones Unidas, sacó un informe. Y Colombia figura por primera vez en el décimo lugar. Esto no nos llena de emoción ni de alegría. Aún, mientras haya un solo homicidio en Colombia, es necesario trabajar sin descanso. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, es muy honroso ver que todo este esfuerzo, todo este sacrificio, todo este heroísmo de nuestros militares y policías empieza a reportar un verdadero cambio en el país. empieza a llevarnos hacia ese destino, hacia ese puerto de destino que los colombianos queremos. El de un país normal, el de un país en paz. Ese es el gran logro, la gran victoria que viene construyendo nuestras Fuerzas Armadas. Colombia es un país que ha tenido que asumir una experiencia de esa violencia. Nuestras Fuerzas Armadas, como ya lo hemos dicho, han tenido que aprender, han tenido que asumir un rol, han tenido que tomar conocimiento, doctrina, han tenido que desarrollar, esa doctrina, esa experiencia, está disponible para el planeta entero. Que el mundo entero sepa, y hoy aquí, en este evento especial, internacional, con presencia de Fuerzas Armadas, de países amigos, de países hermanos, esa experiencia, con toda humildad, está para quien la necesite. Déjenme les doy un dato. En los últimos tres años, militares y policías colombianos, han entrenado a militares y policías, de cinco países del mundo, entrenando cerca de 16 monas. Este es un hecho fuera de lo común, fuera de lo normal, para lo que era nuestra tradición. Pero refleja esa voluntad que acabo de reiterar y expresar. Estamos siempre dispuestos a seguir aprendiendo de los demás. Es mucho lo que Colombia tiene que aprender de las experiencias de otras naciones. Es mucho lo que tenemos que ir desarrollando y conociendo. Pero también, aquí hay una experiencia que está para el mundo entero, de parte de unas Fuerzas Armadas, victoriosas sobre el crimen, victoriosas sobre el narcotráfico, defensoras de los derechos del pueblo colombiano. No puedo terminar estas palabras sin hacerle un especial reconocimiento y homenaje a nuestra Armada Nacional, señor Almirante Wills. Nuestra Armada es una Armada que en estos años ha venido entrando en un proceso de modernización, tal vez el más importante en varias décadas. Hemos venido modernizando nuestros equipos. Hemos venido aprendiendo paso a paso a construir nuestras propias capacidades. Hemos venido aprendiendo a desarrollar una doctrina, una manera de actuar frente a las amenazas y retos que tiene el país y que se requieren para poder defender los intereses de los ciudadanos de Colombia. Es verdaderamente emocionante que hoy estamos aquí frente a este evento tan importante del CEDE y Cartagena de Indias 2014. Anoche tenía la oportunidad de recorrer la bahía y oía realmente con admiración, con emoción y con alegría todos estos duques haciendo presencia aquí en Colombia. Gracias por estar aquí y gracias a los candidatos por dar esta oportunidad a los demás colombianos, al ciudadano común y corriente de participar de vivir este espectáculo que es una gran oportunidad para el pueblo colombiano. Que ojalá más de 200 mil visitantes puedan ir conocer estos duques preguntar compartir con todas estas personas estas tripulaciones que hoy hacen presencia aquí en Colombia. Demos entonces la bienvenida a este 2014 hay una cantidad de eventos espero que se disfruten espero que al mismo tiempo la experiencia deporte aprendizaje y conocimiento. Sin más preámbulo que este sea un evento memorable en la historia de cada uno de ustedes muchachos jóvenes y jovencitas que están aquí en la mente de los cartageneros en la mente del portugiano y sin duda para nuestra armada nacional para las fuerzas militares muchas gracias aplausos 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 aplausos